¿Qué consecuencias de mi alma? A mí me haces esto, sé que tu orgullo no te deja de gastar los sentidos restos Y eso no es rara, a difíciles conmendos, será por tu ignorancia que a mi me tratas de decir No sabes más que el duelo, conmigo serás feliz, pero no por mi dinero, si no lo es porque yo tengo Si no, por el tragador que nos estás ofreciendo Yo no soy un cariño, yo no te digo él, yo no te digo él, yo no soy un cariño, yo no te digo él Si no, por el tragador que nos deja de gastar los sentidos restos Y eso no es rara, a difíciles conmendos, será por tu ignorancia que a mi me tratas de decir ¡Dominicano! 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 I don't keep hating, we just keep getting rich ¡Rico de talento! Tú sabes que por ti fueron, me has muerto, el dinero en tus sueños Pero ya, nunca es más, no te ubicas, no me tengo claridad Y no, porque la vida, a mí no ha ocurrido así La mujer que estoy amando, me lo pide, me lo pide, me lo pide Me he cantado, si tú quieres, me viene a dar de mí Así no se me salió en la cárcel, no me ha dicho si le gustó Terrible en esta balada, ya la tuja, ya la voy a lanzar Tú me quedas toda la verdad, si me duele a la soledad Stop playing games, girl Pod los gritos, 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 gritos Quien va arriba, quien va arriba, por igual Pero no se ha ido, me tiene un poco, se puede «tele reír el dedo» El acordeón de la República Dominicana Súbame la bandera Súbame la bandera, Isla Muy nasty